¡Hola chicos y chicas! Aquí Air Wars Studio trayendo otro nuevo capítulo de Dragon Ball Xenoverse. Aún queda un poquito más que hacer aquí en este mundo de Dragon Ball. Quedan hacer misiones secundarias que nos dan personajes. Aunque eso sí que os lo traeré. Pero lo que nos atañe hoy es el final secundario. Otro final alternativo que hay en el juego. El final que vimos no sé si será el bueno o será el alternativo. En el que todos los Saiyans me dan sus fuerzas para vencer a Demigra. Y nada, es eso. Ese es el final que obtuvimos. Pero hay otro final por lo que he podido leer. Y en teoría ese final sucede cuando no le has quitado mucha vida de Demigra. Y a ti te ha quitado más de la mitad de la vida me parece. Entonces es cuando Goku aparece para ayudarte. Entonces pues vamos a ver si conseguimos que nos salga ese final. Y os muestro el final alternativo. Por así decirlo. Y solo os mostraré esto en este capítulo. En el siguiente ya empezaremos a ver el tema de los cristales. Que tenemos que reunir cinco. Y con esos cinco desbloqueamos dos misiones de historia. No tiene que ver con el tema de Demigra y tal y cual. Pero sí son dos de historia que tienen que ver con Broly y con Bardock. Para desbloquearlos. Vale, nos vamos a la saga Dios-Demonion de Emigra. Y nos vamos al último combate que en teoría es este. Os lo voy a dejar todo tal cual de principio a fin. ¿En serio? ¡Vamos a la nueva historia de que me ha sido desarrollada! ¿No? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora pues vamos a ver el final, alternativo. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Aaah! 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 ¡Eh! 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 ¡ ¡Oh! ¡Abre! ¡Hííí! ¡Hííííí! ¡Kusuré! ¡Eso que dos! Gracias por ver el video 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 Así que nada chicos, espero que os haya gustado este video Espero que os haya gustado también Este final alternativo Entre comillas, no es un final en toda regla Porque es un pequeño trozo Así que nada, como siempre Dadle a me gusta y suscribiros Si aún no lo estáis comentando Y cualquier duda que tengáis en la caja de comentarios Y nos vemos en el siguiente video de Dragon Ball Xenoverse Adiós chicos